Ya se los había dicho, de por sí, los chavos nuevos no respetan el legado de las máscaras y ahora resulta también que los de leyenda tampoco respetan ese legado. Voy a hablar específicamente de Blue Panther, o sea, un señorón maestro, leyenda y todo lo bueno que pueda recibir un luchador lo ha tenido este luchador y pues una vez más es víctima de la situación. ¿Por qué digo víctima? Porque hace mucho tiempo, recuerden, que estuvo en el problema donde pues trató el señor pues de estar en un máscara contra máscara en el que no le correspondía, después a último momento lo metieron y terminó perdiendo la máscara. Ok, pueda que ese sea el pretexto por el cual ahorita está haciendo lo que está haciendo de que va a enfrentar a los de la AEW, pero con máscara, pero ya la perdió. Entonces la comisión ya sabemos, sí, 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 ya sabemos que por ahí ganó un, o sacó un permiso, alguna cosa así, pero no estoy hablando precisamente de las cosas que puedes o no puedes hacer legalmente, sino de las cosas que uno con la moral te puede decir, sabes que esto está bien o esto está mal. Pero a mi punto de vista, en esa parte de la vestimenta de la lucha libre es ya, ya es una cosa que ya es como más casual, ya no es algo que tenga validez. Blue Panther es un, bueno, también ahí es otro punto, ¿no? Es un gran luchador, pero ya no tiene la condición de los rivales con los que lo van a poner. Estas estrellas americanas, porque son estrellas, vienen de la WWE, casi todos vienen de la WWE, creo que dos o tres. Y bueno, una, para llegar a esa empresa, pues yo creo que hubiera tenido más lógica que sus hijos, que son más acorde a la edad de los que se van a enfrentar, creo que hubiera tenido un mejor efecto. Pero siempre el luchador mexicano siempre va a tratar de comerse el pastel solo, eso es indudable. Yo respeto la trayectoria de un luchador como Blue Panther, pero realmente estar haciendo ese tipo de cosas, yo creo que no ayuda mucho a las nuevas generaciones y mucho menos a las viejas. Por eso es de que hubo un tiempo, por ejemplo, que el cibernético trató de usar nuevamente su máscara y pues yo creo que fue más la lógica que él usó, de que su personalidad tal cual y como era, o sea, le dio como que ese agarre, ese coraje de decir, sabes que yo ya soy el cibernético con o sin máscara. Y le dio más validez a su personaje sin máscara. Blue Panther, bueno, Blue Panther sabemos que él pues no tiene como que la misma personalidad que el cibernético, pero sí pudo haber hecho mucho con respecto a cómo ya estaba portándose. Por ejemplo, que ya usaba una especie de equipo donde ya cubría parte de su pecho, o sea, no se veía tan mal el señor y pues ya todos nos habíamos acostumbrado a ese Blue Panther. Es como ver ahora al felino con máscara. El felino fue un luchadorón en aquel entonces con su equipo de lucha. Mía hasta me caía gordo, pero pues era bueno y ahorita pues sigue siendo bueno. Pero ya lo conocemos sin máscara, ya tiene una personalidad sin máscara. Pero Blue Panther, híjoles, un respetable alocha libre se me hizo muy 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 mala decisión el que volviera a utilizar la máscara. Porque esto simplemente te dice que pues ya la máscara ya es una parte más de tu atuendo, más no la parte primordial o importante. Muchos no les gustan a veces mis comentarios de que digo, ay, es que la máscara no es tan significativa, es más significativa por la lucha libre mexicana que es representada por la máscara y esas cosas. Pero pues ahí ya estamos hablando de una parte cultural, ¿no? Yo estoy hablando del lado de como luchador. Es por eso que hace poco hice un video relacionado a los chavos que se dedican a dar información de las luchas. No son luchadores, se ven sus cuerpos no atléticos, no se ven cuerpos de luchadores. De hecho, no son luchadores, son fans, pero usan máscara. Y pues ya la máscara realmente ya no tiene así como que esa fuerza, ¿no? Y Blue Panther lo confirma. Y bueno, pero me desvíe muchísimo con respecto a la máscara. Pero en realidad lo que aquí más me interesa mencionar en este video es acerca de lo que ustedes como aficionados se merecen. Y una lucha de Blue Panther contra estas estrellas, siento que eso no tiene absolutamente nada de atractivo. Y luego se me hizo un poquito como corrientillo, no sé, que nos portáramos a su nivel. Por ejemplo, eso de que el místico agarra una bandera del Consejo Mundial y pues está así como haciéndoles ver que ellos son mejores. Yo sé que es parte del trabajo, yo sé que es parte de decirles que están en su casa. Yo sé que eso es parte, pero se me hizo como que muy bajo, ¿no? Se me hizo muy bajo esa acción. Y todavía, pues bueno, era de esperarse que Brian Danielson o quién sabe cómo se llama ya ahora con tantos nombres que se puso igual que el místico, agarra la bandera y pues también así como que la escupe o no sé qué le hace y la avienta. Eso también pues ya se me hizo totalmente pues muy normal entre ellos. Incluso hasta su propia bandera le hacen ese tipo de cosas muy seguido. Pero pues no, siento que esta alianza va a durar muy poco, va a durar muy poco. Y más con las declaraciones que hizo Rush de que su casa es AEW. Ahí sí se me hizo así medio, medio como que, como que creyéndose un poquito del otro lado, ¿no? O sea, Rush, su casa es México, su gente es México, en México lo queremos, en México lo apoyamos, es un luchador nuestro. Pero comprendemos que ahorita, pues por la fama que ha agarrado, pues se siente más de allá que de acá. Más aparte entendemos sus razones porque sabemos que pues en la manera que se fue del Consejo Mundial, posiblemente no fue de la manera que a él le hubiera gustado. Y pues también así como que voy a regresar a donde pues no me dieron un trato como la estrella que soy o como la situación que haya sido, también es 100% comprensible. Pero siento que Rush no se trata de que, trate de decir de que si es de AEW o es del Consejo Mundial, sino que se trata de que es mexicano. Y yo siento que eso lo hubiera catapultado más de lo que ya está. Porque aguas, Rush está entero, está entero y le quedan muchos años. Pero acuérdense que hace poquito se lastimó la rodilla, sigue dando su clásico que dice él con Elia Park. Entonces pues ya se volvió un poquito así como que la verdad de hueva. O sea, nunca pasa nada en esa rivalidad. Siempre son las mismas cosas, la máscara rota. Llevamos años viendo eso y pues ya no lo siento como que tan poderoso como en aquel entonces. La rivalidad con Octagon y luego que la quisieron pasar con este Atlantis. Y pues el rudo aquí de la Merced pues prácticamente se quedó totalmente como vestido de aborotado. Luego que piden millonadas. O sea, realmente no los valen. O sea, ¿valen más de lo que piden como luchadores? Sí, pero esas máscaras, o sea, esa época ya pasó. Ya pasó esa época porque hoy muchos luchadores ya están destapados en las redes. Entonces esa época de que te voy a apostar mi identidad por... Creo que vale más ahora una cabellera como la de Rush. Justamente hablando de Rush, vale más una cabellera que una incógnita. Y por eso regresamos a Blue Panther. Blue Panther pues yo creo que ha de haber pensado en eso y dijo, Ah, pues entonces si esto no vale, pues entonces la voy a volver a usar. Pero lo peor es de que con permiso, sin permiso, o sea, la comisión. Ahí es donde pues prácticamente sabemos que es la parte importante acerca de lo que sea que haya pasado con esa máscara. El problema es de que aquí les requete apuesto a que o una de dos. Todos los que han pedido la máscara se van a volver a enmascarar sin bronca, como muchos lo han hecho. Muchos Vipers, por ejemplo, como Cibernético, así que volvió a usar la máscara. O simple y sencillamente se van a ver las prioridades que le dan a ciertos luchadores, como Blue Panther. Pero bueno, aquí la decisión yo creo que depende más del público. Ahora sí, el público juega un papel importante porque va a decidir si le da la importancia que se merece o no a la máscara. O le da igual. O como ahorita lo están haciendo con la rivalidad entre Lea Park y Rush. Ya no les importa el duelo de máscaras. Les importa ir a ver una función de lucha donde puedan ver a sus estrellas pues dándose en la Mauser. Pero bueno, la opinión más importante es la tuya. Déjame tu comentario, suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video. ¡Húyase!